En este vídeo os voy a explicar cómo se hace una raíz cuadrada. Mirad, el primer paso consiste en separar de derecha a izquierda grupos de dos cifras. El 0 sería una y el otro 0, otra. El 7, una y el otro 2, otra. Seguidamente, nos fijamos en el número que ha quedado a la izquierda. Es el número 27. Nos vamos aquí a la raíz y tenemos que escribir un número cuyo cuadrado se aproxime a 27 y no se pase. Estamos hablando del cuadrado de un número. En este caso es obvio que va a ser 5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado es igual a 5 por 5, que sería igual a 25. No puede ser 6 al cuadrado, porque 6 al cuadrado es 6 por 6, 36. Nos pasamos de 27. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El 5 sin el exponente, o sea, sin el 2, lo vamos a escribir aquí en la raíz. Y su cuadrado, o sea, el 25, la solución, se lo vamos a restar a 27. 27 menos 25. Hacemos la resta. De 5 hasta 7, 2. De 2 hasta 2, 0. Este 0 no lo voy a poner porque no tiene ningún valor. El siguiente paso sería bajar el grupo de cifras siguiente, el 0, 0, que lo vamos a colocar a la derecha del 2, de lo que nos ha sobrado, de la diferencia. Lo colocamos aquí. 0, 0. Ahora, vamos a bajar a la región auxiliar, a esta zona, el doble de este numerito, de 5. No es el cuadrado, no es 25. Ya sabéis que para calcular el doble de un número, lo tenemos que multiplicar por 2. 5 por 2 es igual a 10. Como os he dicho, el 10, que sería el doble de este 5, lo escribimos aquí en la región auxiliar. Vamos a proseguir buscando un número que multiplicado por el mismo número, o sea que se repita dos veces, el resultado obtenido se aproxime a 200. Estoy hablando de escribir aquí un 1 y otro 1, 101 por 1, 102 por 2, 103 por 3, etc. Mirad, a 2 nos vamos a pasar. Si escribo aquí un 2 y aquí otro 2, y digo 2 por 2, 4, 2 por 0 es 0, y 2 por 1 es 2, 204. Nos pasamos de 200. No obstante, voy a hacer la multiplicación en vertical para que lo veáis mejor. Mirad. 100, 2, este 2 iría en el primer hueco, por 2. El segundo 2, o segundo factor, iría en el segundo hueco. 2 por 2 es 4, 2 por 0 es 0, 2 por 1 es 2, 204. Nos pasamos de 200, por consiguiente va a ser a 1. 101 por 1 es igual a 101. Seguidamente, el resultado, o sea, el 101 se lo restamos a 200. 200 menos 101. Hacemos la resta, de 1 hasta 10, 9. 1 por la que me llevo hasta 10, 9. 1 y 1 por la que me llevo 2, hasta 2, 0. Este 0, vuelvo a repetir, no lo voy a poner. Y por último, que no se os olvide, tenéis que subir este 1, el número que os ha cuadrado, lo tenéis que poner aquí, en la raíz. Con lo cual, el resultado de esta raíz cuadrada es 51, y de resto o residuo, o sea, lo que nos ha sobrado ha sido 99. 99. O sea, lo tenéis que poner aquí, en la raíz cuadrada, lo tenéis que poner aquí, en la raíz cuadrada, lo tenéis que poner aquí, en la raíz cuadrada, lo tenéis que poner aquí, en la raíz cuadrada, lo tenéis que poner aquí, en la raíz cuadrada, lo tenéis que poner aquí, en la raíz cuadrada, lo tenéis que poner aquí, en la raíz cuadrada, lo tenéis que poner aquí, en la raíz cuadrada, lo tenéis que poner aquí, en la raíz cuadrada, lo tenéis que poner aquí, en la raíz cuadrada, lo tenéis que poner aquí, en la raíz cuadrada, lo tenéis que poner aquí, en la raíz cuadrada, lo tenéis que poner aquí, en la raíz cuadrada, lo tenéis que poner aquí, en la raíz cuadrada, lo tenéis que poner aquí, en la raíz cuadrada, lo tenéis que poner aquí, en